Capítulo 7 ¿Cómo vuela el tiempo? Seis meses han pasado, dejando en mi mente un caudal de recuerdos que como mariposas de alas tremantes se escapaban de mi cerebro como asustados de mis pensamientos. Seis meses que me hicieron vivir en una expectación dulcemente dolorosa. Arturo se dedicó a mí y a su trabajo. Me rodeaba de atenciones y de cuidados cuando estaba en casa, pues casi todos los días trabajaba horas extras en la fábrica para ganar un poco más y poder hacer frente a los gastos que ocasionaría la llegada del nene. Yo, terminados mis quehaceres diarios, me sentaba con mi cesto de costura, cosiendo, tejiendo o bordando las pequeñitas prendas de ropa que abrigarían el diminuto cuerpecito del que estaba esperando y que ya tanto amaba. Corritas, chambritas, zapatitos, pañales, cobijitas, todo estaba listo y cuidadosamente nublado en un baúl de cedro. A las tres de la madrugada del día 13 de diciembre llegó mi pequeña, porque fue una niña, sonrosada y pequeñita, la que entró a este mundo llorando como con espanto. La recibió en sus brazos la madre de Arturo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mi corazón se llenó de ternura hacia ella. Aquella pequeñita, mi hija, era hija de su hijo, su único, y en aquella criatura veía a su hijo mismo, carne de su carne y sangre de su sangre. Cuando ya haciadita, limpia y abrigada, con aquella ropita que yo con mis propias manos había hecho con tanto cariño, la tuve en mis brazos y me sentí la más bendecida de todas las mujeres. Aquel capullito color de rosa era mío. Dios me lo había enviado para hacerme feliz. Pero no supe ni por qué, algo dentro de mí me hacía sentir muy triste, muy triste. Las lágrimas acudieron a mis ojos, y mientras que las parteras terminaban de hacer los últimos arreglos y hablaba con Arturo, yo lloré con un llanto silencioso. ¿Por qué? Por aquella inocentita, que reposaba tranquila en mis brazos. Por mí, por Arturo, por todas las penas del mundo. No hay peligro, contestó la partera a una pregunta que le hizo Arturo con ansiedad. La señora está muy bien, su llanto es nervioso. Es natural, añadió con una sonrisa compasiva. Está muy joven, y en un trance como este le hace falta a su madre. Así era en efecto. Cuánto, cuánto, cuánto me leí la dulce en mano de mi madre sobre mi frente, en aquellas horas de tortura física y de angustia mental. Ahora, contemplando a mi pequeñita que dormía juntito a mí, el amor para mi madre se hizo inmenso. Así había sufrido ella para traerme al mato. ¿Y cómo le había pagado tan grande sacrificio? Desoyendo sus consejos, dándole el dolor de mi desobediencia y la ansiedad de saber que sin duda yo pagaría muy caro mi indiferencia a los mandatos de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Hijos, obedeced a vuestros padres. Pobre pequeñita mía, ¿sufrirás tú por la culpa de tu madre? Pobre pequeñita mía, ¿sufrirás tú por la culpa de tu madre?